Yo soy Vera Simons van Maurek, nacido en Holanda el 20 de junio de 1946, pero a los 21 llegué a España. Me interesaban más las cosas que hacían los niños, entonces, y en el colegio lo mismo, no he tenido así. Me gustaba hacer, por ejemplo, en el colegio había, pues en fin de curso, así que había que hacer una actividad, pues igual querían hacer teatro, así, bueno, lo llamaban teatro, pero bueno, y yo me decía, pues mira, hacemos esto y esto y esto, y tú te pones esto y así, y así lo hacían. Es increíble. Y ya empezó mi hermano, mis padres compraron un acordeón para mi hermano, que tenía siete años o ocho, y para que diera clases de acordeón, y claro, a mí y a mi hermana también nos gustaba, pero como era el chico, pues entonces también, pues el pequeño, el más pequeño, pues les era un poco más consentido. Además tenía así un poco de asma de pequeño y le cuidaban más. Y luego al año, a los dos años, pues ya, ya nos, ya pudimos dar clases nosotros también, repartimos las clases, los horarios, media hora cada, cada uno en una semana, a la semana solo, es que en Holanda todo se aprende como una hora a la semana, no como aquí, que es más, más continuo, ¿no? Y claro, y claro, a mí me gustaba muchísimo. Me acuerdo de la primera vez que me salió con las dos manos el vals y que me sonaba música. Y como yo estaba siempre tocando y había un acordeón para los tres, pues los otros se desanimaron a los pocos meses y seguí yo. Entonces, pues ya, hasta ahora, que sigo tocando todavía casi todos los días, pues he tenido varios profesores y primero el que tenía mi hermano, pero no era muy bueno y más tarde pues he tenido mejores profesores. Y tenía uno que eso lo hacía muy bien de teoría y con ese también he sacado a unos títulos de empezar el acordeón y era también el que tocaba el carillon de la iglesia más grande de mi ciudad, que todavía existe esa iglesia, porque varias iglesias se han tirado ya y vivía en frente de la iglesia y tenía que cargar con el acordeón y vivía en segundo piso y vivíamos un poco lejos y tenía que cargar con el acordeón, pero bueno, las acordeones pesan, el más pequeño, pues unos siete kilos, pero las que toco yo normalmente es el más grande que pesa trece, catorce kilos, que es un peso, pero me mantiene, porque digo, pues a la vez, pues hago ejercicio. Bueno, 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 he tenido antes también todavía otro profesor que tocaba el órgano en el cine del local, porque en Holanda había unos órganos preciosos, jamóns enormes de teatro, órganos de teatro que tenían de todo, preciosos, y tocaban mientras la publicidad y mientras que entraba la gente y en la pausa, y eso me dio clases de acordeón también. Y después no tenía, dejaba las clases y cuando trabajé, pues ya digo, pues voy a ver si cojo otra vez las clases y tenía el profesor un grupo de acordeón. De los alumnos. Y claro, yo también quería. Y ya enseguida primero me metían para la segunda voz, pero ya enseguida me metieron en la primera. Y pues eso era más bien también para que estudiaran más, para darle, porque solamente una o dos veces al año, pues había un concierto para los familiares y amigos de la familia y toda la gente que quería verlo, oírlo. Y el profesor, pues ya elegía para hacer, formaba dubos de los alumnos que tocaban en la orquesta, dubos luego para rellenar el programa. Primero la acordeón de la orquesta, luego a un dúo, un trío, un cuarteto, solistas, y contrataban para esa noche, esos conciertos, pues a unos presentadores que con un poco de humor hablaban y anunciaban las canciones, los alumnos. Y claro, a mí me tocaba en cuartetos y en dúos. Y con el chico con el que toqué a dúo, pues gustaba tanto a los presentadores, que claro, ellos trabajaban para muchas otras fiestas de variedades y tal. Y nos contrataban, decían que sí podíamos tocar para ellos y tal. Y así empecé, pues poco a poco nos presentamos también en concursos y ganamos un concurso muy importante a nivel del país. Primero tenías que tocar en tu región, luego en la provincia, y luego en Amsterdam, en la final, en el ferial de Amsterdam, que para 5.000 personas o más, hoy era más. Y era de un periódico nacional y participaban grupos, cantantes de ópera, de todo, clase. Y ganamos nosotros, pues ganamos eso como dúo. Con 17 años, con 17 años, ganamos el primer premio. Pasamos todo. Y bueno, no nos pudimos creer porque ya había grupos de tipo como los Beatles o de otros grupos que se oían entonces. Y claro, que era algo fantástico para nosotros. Y seguimos así actuando para muchos programas de variedades, porque en Holanda era costumbre entonces que las grandes empresas, para sus trabajadores, hacían una o dos veces al año una fiesta con variedades y después con baile detrás. También he actuado ahí con mucha gente importante y famosa en Holanda, artistas que habían hecho sus discos y salían en televisión. Y también tenías que hacer audiciones para tocar en la radio, que solamente había una emisora en Holanda, la nacional, y no había otras como ahora que hay de comerciales. Y entonces, pues era muy difícil que te cogieran porque había muy poco tiempo para emitir. Y he salido dos veces allí en la nacional. Había revistas especializadas para acordeonistas y te mantenían al tanto. Y entonces, claro, cuando ya me quedé yo sola, pues también lo anuncié y tenía las fotografías. Y me pedían, pues como habían leído el artículo, la gente preguntaba, pedían a la revista que si podían tener fotos mías. Y entonces, pues ya tenía que mandar fotos allí y enseguida luego, pues tenía que mandar más porque se les había acabado. Y nada, sí, siempre era mucho costumbre entonces de tener y las tenías que firmar y en las actuaciones la gente te pedía las fotografías dedicadas. Y es que eso ahora ya todo eso se ha perdido. ¿Cómo era tu nombre artístico? Vera Simone. Mi padre sabía hacer también zapatos enteros. Que en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, había escasez de tal y cambiaban, ¿no? El dinero no tenía valor ya. Y entonces cambiaba, por ejemplo, pues un kilo de azúcar y hacía unos zapatos y les traían una cartera de colegio de esos grandes. Y de esos salían dos pares de zapatos. Hacía un par para el cliente, le daban el kilo de azúcar y hacía otro par de esos también. Y los vendía para, o sea, lo cambiaba para otra cosa y le hacía falta. Pues mi padre fue, porque había, lo llamaban rachias, los alemanes, cuando luego no había personal para las fábricas en Alemania, pues cogieron, cerraban una calle, por ejemplo, y cogían a todos los hombres y los chicos jóvenes para mandarles a trabajar, exportarles hasta Alemania. Y mi padre fue dos veces cogido y dos veces pudo escapar, saltó del tren una vez y vino andando desde Utrecht a Rotterdam, vestido de mujer, o sea, se decía, con una falda, un pañuelo y tal y venía así. Y otra vez también, que había un control también por Utrecht, un control que tenían que bajar todos para dar un control de médicos, pero había gente introducida de la resistencia. Y como mi padre era blanca, yo he salido a él, que soy muy blanca de té, bueno, ahora estoy maquillada, pero es que tenía siempre muy blanco. Entonces el médico decía que era el de la resistencia, hazte como si te desmayas, que te encuentras mal y llevaron el camilla, le llevaban por allí y le llevaron a un chulo, un zulo, no un chulo, un zulo. Yo tengo esos fallos todavía en español después de cincuenta años, cincuenta y cinco años aquí y todavía hago fallos. Bueno, y entonces se le metieron en un chulo unos días y después ya se marchó andando también hasta Rotterdam. Bueno, yo todavía me acuerdo de que, claro, hasta el cincuenta y algo, pues el café y el pan blanco no había y estaba todo con vales, con bonos, tenías que cogerlo. O sea, de eso me acuerdo algo, porque claro, yo era muy pequeñita para entonces y me acuerdo mucho de las ruinas de Rotterdam, porque fue bombardeado todo, todo el centro, todo lo antiguo, que mi madre decía que era precioso. Bueno, yo he visto fotografías y no había nada, 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 estaba todo bombardeado y me acuerdo yo de ninja, de que había colegios como barracas de madera, muchas ruinas. Pues era, si me acuerdo yo de esto. Trabajaban mucho mis padres, pues claro, gracias a eso, pues también tenían mejores ingresos. No siempre, que también había una época que no, en los años cincuenta, que no había, casi trabajó en la zapatería, porque había más zapateros también. Y era la etapa que empezaron a hacerse las lavadoras hoover, que eran cuadrados, y tenías que llenarlo con agua, pero tenía un motor y eso, y mis padres compraron varios y los alquilaban por horas los lunes, porque los lunes, porque los lunes era el día en Holanda se lavaba la gente, porque se habían bañado los domingos o los sábados y en los lunes, pues se lavaba. Y entonces alquilaban por horas a las señoras las lavadoras, y mi padre en la bicicleta, delante de la bicicleta, metía la lavadora, iba a llevar y subir las escaleras de Holanda, son terribles, son estrechos, y muy pindios, como dicen aquí, y muy peligrosos, mucha gente se mata por esas escaleras, se caen, y tenía que ir, y en esa época era muy duro, por horas, y de repente, pues cuando ya iba mejor en la zapatería, pues ya dejaron de hacer eso, porque era muy duro. Y yo me acuerdo de que iba con mi padre, y yo atrás, en la bicicleta, y él con la lavadora, ahí adelante, venía a buscar a párvulos o así, que estaba más lejos que el otro colegio, o sea, que tenía yo cinco años. Pero vivíamos mejor que los demás, y entonces éramos los primeros que teníamos televisión, en el 53 ya teníamos televisión, porque mi padre era muy aficionado, todo radio, ya construía el radio donde era un chaval, y todo el día estaba escuchando música en la zapatería, cantaba, siempre tenía la BBC puesta, la inglesa, y cantaba todas las canciones en inglés, le gustaba, y mi padre era muy alegre, y mi madre también, o sea, somos una familia así, muy alegre, y nos reímos mucho. He sido secretaria, pero el primer trabajo que encontré de oficina era solamente por las tardes, con 14, no, 15 años, con 14 ya estaba trabajando en un banco, de mecanografía, sí, sí, pero como solamente podía trabajar, porque ya tenía el trabajo también por la tarde de una oficina muy chiquitina de una empresa alemana, pero en casa del director de la empresa era una habitación y era un señor mayor y yo solamente, yo para la mecanografía, y muchas veces no había nada que hacer, porque tenía que esperar hasta que llegaba el correo, y cuando llegaba el correo yo tenía que mecanografiar todas las copias para mandarlo a los otros directivos, o sea, que no era tanto trabajo, y entonces, pues, por ejemplo, ahí aprendí algo de español, cuando, y tal, y me llevaba muy bien con el señor que estaba allí, mayor, y también me apreciaba a mí, porque era porque yo estaba aprendiendo taquigrafía, tenía él una academia de mecanografía inglés y tal, y entonces a mí me había fichado, porque como yo era muy, muy, muy cumplida ahora, y de trabajadora y tal, lo veía, porque ellos se dan cuenta, ¿no?, y entonces me pidió a ver si podía trabajar allí, y entonces, pues, me acuerdo yo que me llevó mi padre, fuimos en bicicleta los dos, en Holanda se les hacen bicicleta, y me llevó mi padre la primera vez allí, y entonces, pues, nada, allí he estado hasta que me casé, hasta el 21, o sea, pero, claro, quería trabajar también por la mañana, y entonces, por la mañana, pues, ya fui, y ya, entonces, pues, eran las primeras, lo de Ramstad, o de todas esas organizaciones para trabajo temporal, pues, me apunté allí, y te pagaban por horas, tenías que rellenar todas las semanas cuántas horas habías hecho, y, y entonces, pues, había, era para emplazar, por ejemplo, a gente que estaba enferma, y, pero luego volvía a su trabajo, o de vacaciones, he hecho mucho también, hasta que caía en un, donde un abogado de una, grandes navieros de Rotterdam, de los más, que todavía existe, bajo otro nombre, pero bueno, que además eran los que primero tenían lo de los contenedores, salía, era lo más nuevo, nadie lo tenía, contenedores, entonces, había que hacer, por ejemplo, los, las condiciones de transporte, y lo tenía que hacer en cuatro idiomas, el, el abogado, y lo tenía que pasar yo por máquina, y igual habías terminado, y llegabas a su oficina, que era en otro piso, y decía, no, pero he pensado, esta palabra la voy a cambiar, la tienes que hacer de nuevo. Yo, justo, cuando iba a ser conocida, que cuesta tiempo, ser conocida, y te llamaba gente importante, pues, justo había conocido a mi futuro marido de entonces, el español, y corté, y claro, es una pena, que podía haber sido allí y más, según parecía, porque tenía actuaciones, a veces dos o tres actuaciones al día, bastante. Pero, luego sale diferente, y claro, ya que llegué aquí, me casé y estaba ensayando en casa, había traído mi acordeón, como no, y estaba ensayando en casa, y los vecinos, pues, llamaban a la puerta, y decían, bueno, es que tienes que tocar aquí, es que yo me casé en junio, y en julio, pues, o sea, ya, no entendía nada, pero, bueno, pues, me decían, tenías que tocar en el auditorio, que conocemos al presentador, y ya te presento yo, y tienes que tocar, y, bueno, pues, así fue, salí, y tenía todo el auditorio, bueno, toda la gente, pues, era un exitazo tremendo, y luego, pues, el día siguiente, ya, pues, el presentador, que era Manolo Pastor, de Radio Popular, entonces, y ya me decía, pues, tienes que hacer una entrevista, y traes la acordeón, y tocas para la radio, y tal, y de allí, en todas las emisoras he estado, y luego ya entrevistas en el periódico, luego venían padres a preguntar, que tienes que dar clases a mis hijos, o si yo no soy profesora, no he aprendido para eso, que sí, sí, que tú sabes tocar bien, que tienes que dar clases a mi hijo, o mi hija, bueno, y así, y así he seguido, hasta ahora, y, pero es que he tocado, pues, luego cuando, con los alumnos, he formado un grupo, el primer grupo de acordeones de Cantabria, pues, lo hice para que los niños aprendieran más, porque cuando tocas solo, pues, no mantienes bien el ritmo, las piezas difíciles, trozos difíciles, pues, vas más lento, no mantienes bien el ritmo, y tal, y cuando tocas con más gente, pues, mantienes el ritmo, y es, y, pues, vamos a las residencias, a gente mayor les encanta ver a los niños, y los niños también les gusta, les estimula, para tocar en grupo, lo pasan bien, y que les aplaudan, y tal, siempre, pues, daban a una Coca-Cola, unas, o sea, nunca cobrábamos, y yo, en el auditorio, desde el primer año, 27 años seguidos, he tocado en el auditorio, todos los años, y también aquí, en la finca Altamira, que cae ahora enfrente de mi casa, también, cuando había festivales para los mayores, todos los años hemos tocado, hemos tocado en Navidades, en la plaza del Ayuntamiento, todos los años, en la plaza Porticada, hemos tocado en todos los, en su tiempo, durante que duró el grupo de acordeones, en la, la cabalgata de Reyes, salíamos en un camión, y gustaba mucho, tocábamos así, también he formado un grupo de mayores en estos años, sí, hasta con Víctor Manuel, en sus principios, cuando empezó, en el Chiqui, estaba él y estaba yo, y los hermanos Calatrava, que era entonces también un dúo, y he tocado en la Enfitur, cuando íbamos con el grupo de trajes, y he tocado allí, y tocaba el himno a Cantabria, por ejemplo, también en los hermanos Torner, en el circo, también, Elio Gogar, que he tocado mucho para él, un pintor genial, y una persona maravillosa, que murió hace unos años demasiado joven, y siempre decía, la mejor acordeonista del mundo, que, claro, temor es de vergüenza, ¿no?, que no me siento así, pero es que sí que se emocionaba mucho a la gente, y cuando tocaba en las sesiones de gente con Alzheimer, con ella muy profundo, y me decía, porque yo todas las noches buenas, hasta el COVID, he ido todas las noches buenas durante cuarenta y pico años a tocar las residencias, los asilos, y era entonces, iba a tres a la vez, iba a Santa Lucía, a Astillero, y a las hermanitas de los pobres, en la calle alta, a las tres, en noche buena, que yo no tengo familia que me hacía la cena, la tenía que hacer yo, y con mi familia pasarla, hacer las compras, y no sé cómo lo he hecho, pero siempre lo he hecho, tenía emisiones de Radio Santander en directo, siempre en noche vieja, el día tres de enero para la cabalgata, he tocado todas las navidades, los últimos treinta años, en la cocina económica, al mediodía, en la comida de navidad, primero en la misa por la mañana, y después tocaba en la comida, pero yo iba, y pasas, y te pones delante, y tocas los villancicos de siempre, tienes que tocar las cosas de siempre, y ves que mueven los dedos, que lloran, y mira, y claro, es muy emocionante, que la música llega aún así a la gente, y eso te empuja a hacer y seguir con eso, y cuando voy a la cocina económica, que viene toda la gente de todas las nacionalidades y culturas allí, y tocas, y todos ya, cuando empiezan a entrar, toco, y cuando ves que se alegran, y que están, que se emocionan también, y me emociona a mí, y pues muy cansada que esté, y que luego tengo que hacer la comida en casa, que comemos más tarde, pues nada, comemos más tarde, pero yo toco hasta que no haya salido el último de allí, que haya comido, y no lo veo como esfuerzo, porque me emociona mucho, y lo echo de menos. Las muñecas, no me gustaba jugar con muñecas, pero me gustaba hacerles trajecitos, cositas, y entonces, y me gustaba disfrazar, pero disfrazarme no, más bien no como disfraz, no, hacer lo más posible para que sea algo, pues lo más parecido a lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues ya cuando vivía en Holanda, pues también había, por ejemplo, el Centenario, el Vicente, o sea, de los 700 años de la ciudad de donde nací, hice trajes para todos, y salíamos con eso, cosas así me gustaba hacer. Siempre me han interesado los trajes de diferentes países, me gustan, los tradicionales, y las tradiciones, y con qué mimo está hecho todo, y los colores, y los encajes, pero a mí me gusta hacerlo bien, o sea, pasarlo bien a la gente, eso es lo que más me gusta, y ganaba premios con eso, y hace, en el 84, me parece, también salí disfrazada con mis hijos de la, de la corte del 18, también mandamos un gran premio, y, o sea, que siempre había hecho cosas, pero luego, pues, no me acuerdo bien en qué año fue, me parece, el 2003 o el 2004, y era cuando empezaron los concursos, los baños de Ola, que yo no sabía, y una amiga me atendió, dice, oye, que hay un concurso, igual te gusta a ti, que te gusta hacer cosas así, y no lo sabían, pues nada, pues hice un traje de unas sábanas, que me había, que tenía blancas, y aquí tengo el primer traje que hice, está por aquí, luego lo enseño, este, de sábana, y gané el primer premio. Hice otro traje para mi nieta, que también anda por allí, y, y ganó el primer premio, y claro, eran los únicos premios, que no, tampoco me parecía justo que no había más premios, ¿no?, porque podían haber repartido un poco, se los conté al ayuntamiento. Bueno, pues participé todos los años, y siempre ganaba, que, y claro, que siempre quieres, te quieres superar, quieres hacer cosas más bonitas, nunca repito, y, 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 y hasta ahora, pues, pero bueno, ahora ya no hago ese concurso. Uso telas buenas, y complementos buenos, encajes buenos, y yo creo que en eso está el secreto, de que puede parecerse como antiguamente iba. Me he documentado mucho, entonces ya va más allá de, de una, de un disfraz, lo estudio, más o menos, y las revistas francesas, también tengo españolas, la moda elegante, ah, bueno, esto es moda elegante, también tengo francesas, y, y, y muchos libros tengo por ahí, en algún caos que tengo yo creado aquí. He hecho la exposición en el Coche Inglés, en el Casino de Santander, en, en, en Torla Vega, en la, en la, en el Casino, ¿no?, ¿cómo se llama?, el Círculo de, de Recreo de Torla Vega, en la Casa Gótica, varios años, de más cuerdas, y todos los años, en comillas, en el antiguo ayuntamiento, también he hecho una, una exposición grande en Lesbolón, ahora cuatro, cuatro años, me parece, y, y no sé, ¿qué más?, ahí en la Torla del Infantado lleva más de tres años, la, dieciséis trajes míos de, de renacimiento, que, que no, no me acuerdo cómo fue, porque ya hace cuatro años fue la primera vez, que me lo pidieron para, para una, una exposición ahí, en la de Estudios Lebaniegos, que es la oficina de turismo allí, luego lo, lo, lo querían para Santillana, estaba allí también, pero, claro, necesitaría un sitio para albergar todo esto, y que no se pierda, porque la gente, no es que se le sea yo, me lo pregunta toda la gente, y dice, joder, ¿qué es?, esto es, esto es un, o vas de arte, o bueno, pues yo no lo considero así, pero me lo dice la gente, y eso tiene que tener una, una posibilidad, y, y a ver si hay alguna posibilidad. ¿Pero tú? Esta es una máquina que me dio mi madre, no es que la compró ella nueva, por supuesto, porque, es cuando, cuando mi madre la compró, no sé de qué mano fue ella, y en los años 70, la había comprado para ella, siempre digo, pues, ¿cuántos kilómetros habré yo cosido a mano y con máquina, no?, y entonces, ella me lo regaló, porque ella, pues, no la sacó provecho. Cuando yo no cosía, sabía que me gustaba hacer, también hago mucho, por ejemplo, las cortinas, o las colchas, tapizados, o cosas así, cojines, eso me gusta, para mí, nunca lo hago para otra, no me gusta que alguien me diga, pues, esto, puedes hacer esto, y tiene que ser así, ya sabes, no, yo tengo que ser libre en mi elección, no soy de, no me adapto a las normas igual. Yo lo que intento dar, poner mi alma en cada traje, tampoco es toda mi vida, porque como, también me gusta mucho la música, entonces, pues, y otras cosas, que me gustaría pintar, pero, claro, no tengo tiempo, lo he hecho de joven, me gustaría escribir, que seguramente también lo haría a mí, porque me gusta, me gusta, pero, pero, no se puede hacer todo, no puedes, no, tenía que vivir cien vidas, para poder hacer todo, o me tengo que reencarnar. Siento que, cuando miro al espejo, veo que voy haciéndome mayor, aunque todos los demás siempre dicen, ay, estás igual que siempre, ay, qué guapa estás, ay, pareces 20 años más joven, pero sabes que no, eso no es verdad, no me puedo quejar, y me siento muy joven, y puedo hacer de todo todavía de lo que hacía, o sea, de moverme, eso es que soy yo muy, para acá, para allá, para acá, estoy muy rápido en todo, y eso no lo he perdido, pero sé que llegará el momento que vaya, por tener problemas de movimiento, de, de, de inseguridad, de, pero de momento, mientras que pueda hacer esto, y subir y bajar de las escaleras hasta aquí, hasta este desván, pues, eh, cuando estoy en Santander subiendo y bajando, porque vivo en General de Ávila, que siempre cuesta arriba, y cuesta abajo, con las compras, todos los días, y mientras que pueda hacerlo, eso me parece una bendición, y disfruto, de que, de que, y, y, y doy gracias a Dios, a lo que sea, o mi manera de vivir, de algo habrá servido, eh, y me siento muy, muy feliz, que, que puedo decir, que tengo 76 años, que yo no me gusta quitarme años ni nada, estoy orgullosa de mis años, y, y, y espero, eso, que pueda seguir más, más tiempo así, haciendo feliz un poco a los demás, o a la, a la gente de alrededor que tengo, y nada más. Y también hay un dicho árabe, que también me gusta mucho, que, traducido también, dice, no te quejes de que las rosas llevan espinas, pero alégrate de que las espinas llevan rosas. Y eso es muy bonito, y me gusta mucho, y eso, así es la vida.